Last Man Standing es el resultado de una investigación escénica y documental que busca analizar la relación que existe entre el box, el teatro y la sociedad mexicana. Actualmente México ocupa el segundo lugar con más campeones de boxeo a nivel mundial. Pero, ¿por qué el boxeo es un deporte tan popular en México? Averígualo en esta divertida obra. Aquí, un poco de ella. ¡Paraña! ¡Barancio de Basilio! Soy suficientemente. ¡Temas! ¡Tiempos inmemoriales! Soy antígono. Aunque en el fondo sabes perfectamente que nunca dejé de ser quien soy. Y que nunca dejamos de estar donde realmente estamos. Por la luta, 29 de abril, 2019. Analizar el simulacro es pensar en la recreación de las condiciones necesarias. ¿Para qué? ¿Penómeno? Para que un fenómeno. El fímero es que se perderá en el tiempo y en el espacio. Suceda. Aunque solo quede constancia de él en nuestra memoria. El esquina rojo de Casoncillo Negro, con 92 kilogramos de peso, un récord de 32 combates, 29 knockout, dos empates, una derrota. En la ciudad de Argentina, Buenos Aires, el retador Ángel, el toro salvaje de las pampas, Firpa. Estamos en Manhattan. Corría el año de 1923. Con todo, con el torrento, arrobinado. No deja de castigarlo con el 1-2. Nadie se ha esperado un arranque tan poderoso. Un arranque vertiginoso desde el principio. Ambos peleadores ponían el corazón en cada golpe. El alma en cada puño. Sin embargo... ¡Increíble, damas y caballeros! ¡Acaban de tirar! No viene de la cabeza, sino del instinto. ¡Me manda a volar a Dempsey! Durante unos segundos, de esos que saben eternidad, reina el silencio absoluto en toda la arena. Nadie se mueve. Nadie dice nada. Todo es como una postal deportiva suspendida en el tiempo. De pronto, un grito lejano nos vuelve a la vida. ¡Vamos! ¡Vamos! Tanto reporteros como jueces ayudan a Dempsey a regresar al cuadrilátero. ¡El réferi se tardó a comenzar la vuelta! Hay quienes afirman que el jardicero estuvo fuera de combate entre 14 y 17 segundos. Nadie puede afirmarlo con precisión. Si me lo dices a mí, tú más que nadie sabe de dónde vengo. Precisamente porque no sabes que te lo cuento. Entonces, ¿por qué no te haces una historia sobre derrota? ¿Dónde estás en suciencia, papo? Sí, jefe. No, no te hagas mi papo, tenemos que seguir. Vamos, gallo. También no hay que descansar. Piedra, puedo más todavía. Es todo por hoy. ¡Necesito entrenar! Necesitas escuchar, que es diferente. Cada minuto, una oportunidad. 60 segundos para hacerlo mejor. ¡Estás en el ring! ¡Pelea de entrenamiento! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arrancas con excelente ritmo! ¡Tu cintura responde como nunca! ¡Se encuentras la habilidad para zafarte de tu contrincante! ¡Has conectado buenos golpes! Quizás no con la potencia que esperabas, pero entraron justo ahí. ¡Ah! 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 ¿Qué es lo que nos hace, don Levan? ¿Qué es lo que nos hace? No voy a permitir las impertinencias del pastelero, su señoría. ¡Este hombre ha insultado mi honor, su señoría! ¡Gracias! 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 En 1904 el box se instaura como deporte olímpico oficial. Al menos a nivel barbino. Porque no fue hasta el 2012, en Londres, que el boxeo amateur femenil se instaura como deporte olímpico. Nada más que 108 años después que... ¡Ahí la llevamos, ahí la llevamos! En 2019, Cristian del Gato Díez, joven plumesa del boxeo, y Rubén, el chacal Olivares, campeón próximo a retirarse, se disputará del cinturón. ¿Quién de los dos resultará vencedor? ¡Yo! Y la risa del tino a lo lejos. ¡Es más complejo que lanzar los partes por los aires! ¡Es un arte! ¡Tú, tu cuerpo lo que haces es correr! ¡Tú eres la obra de arte! ¡Tú eres la obra de arte! Cada indicación está listo para ser abrazado por la mirada impaciente de los espectadores. De este lado tenemos al Chacal justo antes de entrar al cuadrilátero. El estado de su cuerpo es idéntico al de Christian. Misma aceleración cardíaca, misma segregación de neurotransmisores. Al interior del vestidor repasa mentalmente cada movimiento, cada combinación. Está listo para su entrada triunfal a la arena. Tu mirada es un escáner capaz de detectar cualquier punto débil. Puedes olfatear el nerviosismo de tu rival. Esperas, aguardas aquel error que lo haga caer en tu trampa. ¡Listo! Encuentras el primer impacto. ¡Poderosísimo, manchón! ¡Denidos en las velas! ¡Pronto podría visitar la luna! Puedes olfatear el nerviosismo de tu rival. El cansancio empieza a apoderarse de tu cuerpo. Al frente, la misma sensación en tu rival. Pero ves en sus ojos la misma determinación. Y es cuando entiendes que tu rival es un digno contendiente. Ahora solo es cuestión de esperar la respuesta. De saber si todo esto valió la pena. No puedes sentir tus brazos temblar por el cansancio. Entonces, deciden mirarnos desde la comodidad de sus minúsculas butacas. Pero, damas y caballeros, esto es un arte. El voz, el teatro, la vida. Este escenario arena donde se expresa algo más que mis niños. Este combate no es tan solo un combate. Es un símbolo. Es la representación de las batallas que libramos a cada día. A cada parlamento. A cada golpe dado. A cada golpe dado. No solo estoy peleando por mí. No solo estoy peleando por mí. Estoy peleando por ti. Estoy peleando por ti. Por todas. Por todas. Y también por todos. Y también por todos. Y no importa si se gana o se pierde una pelea. Se pierde una pelea. Te invitamos a que no te pierdas esta obra. Puedes encontrar más información en nuestro cuadro de descripción. No olvides que esto es una recomendación de México en el arte.